Corras por asfalto, tierra o pista, el running te hace mejor y para hacer mejor tu carrera, nuestros ingenieros empezaron por lo más importante, la suela. Desde las ondas sonoras hasta el chocar de las olas, la forma Wave es el método más eficiente de distribuir y reducir el impacto de las fuerzas. Este descubrimiento fue el inicio de la revolucionaria Wave de Mizuno. La Wave empieza a trabajar en el momento que el pie contacta con el suelo, dispersando la energía lejos del talón y fuera de la zapatilla, amortiguando el pie en todas las fases de la pisada. Hemos desarrollado tres formas únicas de Wave diseñadas para diferentes tipos de carrera y hacemos todo esto para que puedas centrarte sólo en lo más importante, ser el mejor corredor que puedas llegar a ser.